¡Suscríbete! Con la ayuda de Shibuja Internacional I am going to start right off the bat with a question How did you came up to direct champion boxing? In 1983, I was in Sega. Then, I learned a lot about the development and development and I learned a lot about how to play a new game. When moving from the little hardware available at the SG-1000 to the custom boards of Space Carrier and Hang-On did you see, like, wow, now I have more freedom to work? When I was planning to do something, I was able to do hardware design, hardware concept design, custom boards of concept design. I was able to do my own game so I was able to do hardware design. I was able to do hardware design. I was able to do hardware design, I was able to do hardware design. Space Carrier and Hang-On every stage, different colors, different designs. It was like going in a fantasy trip. Outrun came into the picture. You can select the path where to go. Was that your idea, your goal, that we feel like we're going into a world trip with your games? I was able to do real things that we see. For example, in America, in Europe, we have a strong impact for a game. So I was able to do this for fun. You've got to create a game from the other two. You can create a game from the other two. You can create a game from the other two. It's a good game. I've done this. And you've got to be able to make a game from the other two. What is your goal? Also you include slow gear, fast gear. Was that something to add realism to the game? Así que desde la época de la superscalinga, tú querías introducir los elementos reales en los juegos de video. Realidad es un punto importante para mí. Es muy efectivo para el juego. Cuando llegaste a la carrera de virtual, una de las cosas que hiciste, fue el sistema de cámara. Porque en otros juegos que producen, como Daytona USA, el sistema de cámara se llamaba VR. Y en los juegos de hoy, el sistema de cámara es más o menos el mismo. ¿Cómo empezaste a tener una perfecta cámara de cámara? Estoy aprendiendo de una película, una película de Hollywood. Y analizó. Virtua Fighter III, una de las cosas que me gustó, fue el medio ambiente de arena. ¿Por qué en Virtua Fighter IV, te regresaste a la carrera de arena? ¿Por qué en Virtua? ¿Por qué en Virtua? Tengo que preguntarte de un juego. ¿Tienes cuál es el juego que estoy hablando? Ah... Oh... Es... Ok ¿Estás cansado de hablar, preguntar y preguntar ¿Qué es Shenmue 3? ¿Estás haciendo Shenmue 3 ahora mismo? ¿Estás cansado de estas inquiries? Yo quiero hacer 3 Siempre hay una oportunidad de hacer un ambiente. No, no, no estoy cansado. Es muy feliz. Es que me sientes que me gustan. Me gustan. Me gustan. ¿Prio? ¿Nozomi? ¿Qué es lo que pasa? Nozomi, 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 ¿qué es lo que pasa? ¿Es tan importante? Para mí, sí. ¿Qué películas, los japoneses y los internacionales? ¿Y cualquier directora de Japón o del mundo que te haces inspirado por? ¿Qué es lo que pasa? Sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es Shenmue o Virtua Fighter RPG? ¿Segas o tu personalmente? ¿Qué es Shenmue o Virtua Fighter Dragon? El proyecto de Berkley CG se hizo exclusivamente como teaser, o fueron las partes que se incluyeron en lo que nunca vimos en Shenmue? Eso es relacionado con el prototipo. El uso de los movimientos de cámara en todos los diálogos del juego. No importa si te preguntes a alguien dónde ir, la cámara se mueve, como en un film. Y todos los diálogos son expresados. ¿Es tu idea de tener estos elementos en el juego? Sí. ¿Cómo se trabajó con los actores en especial de Hiroshi Fujioka? Mildon revolviendo con subanduna es la fuerza involucrada. Por eso creyente que la Soru Bicho sea una broma en pará. Por ejemplo él tiene que tener tariffa en patrones de que mu OK. Entonces por ejemplo yo casting a ir a ir Bob y a ir a armas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!